El cuerpo sin vida de un delincuente yacía dentro del vehículo en el que intentó escapar junto a su cómplice. Mientras que el otro sujeto que hacía de conductor terminó en el suelo gravemente herido de bal. En medio de una persecución policial, los agentes enfrentaron a balazos a estos dos sujetos armados que, según las autoridades, querían robar un conocido banco cerca al cruce de la calle Zinc y la avenida Gerardo Unger en Los Olivos. En el interior del auto se encontró pasamontañas y armas que daban cuenta que estaban listos para perpetrar el robo. En la luna del vehículo se pudo apreciar al menos cinco impactos de bala que dejó el enfrentamiento cuando los agentes intentaban defenderse. Según la policía, la balacera dejó dos muertos. El caso está a cargo de la comisaría Laura Kanner. Bueno, permanente de la inseguridad ciudadana. Ahora los robos a bancos habían bajado, incluso ya estaban haciendo esos acuerdos entre la policía y las agencias para evitar la situación que permanentemente generaba inseguridad. Vamos a tener información en vivo. Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Aarón Rodríguez. ¿Cómo estás, Aarón? Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Bueno, para informarte que tres pisolas, una mini-uci y una granada de guerra es lo que encontró el personal de la policía en el interior de ese vehículo que continúan revisando a estas horas de la noche en las diligencias alrededor del cadáver de uno de estos delincuentes que murió abatido al interior. Hay que recordar que dos delincuentes más también fueron abatidos en ese vehículo reportado como robado por la Iprobe y que venía siendo seguido en horas de la tarde con información de que iban a realizar un asalto en un banco de la zona. Repetimos, estamos en el cruce de Zinc con Gerardo Unger en Los Olivos, cerca de lo que viene a ser un centro comercial donde al parecer estarían siguiendo un empresario. Estas dos heridos que no se encuentran en ese lugar. Uno de ellos falleció en el Hospital Municipal de Los Olivos y el otro se encuentra gravemente herido en el Hospital Cayetana Heredia. El herido responde al nombre de Milton César Yayauri Cruz y la persona que falleció en ese lugar, Giovanni Fernández Guevara, su cuerpo viene siendo revisado por personal de la Diringri. Hay que mencionar también que el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Udex llegó a este lugar tras la información de que había una granada de guerra. Las diligencias por parte de la Diringri tuvieron que detenerse ante el peligro de que este explosivo pueda detonar y el personal policial lo que hizo fue retirar esta granada y durante un lapso de tiempo prudente intentaron o más bien lograron desactivarla y llevársela en un vehículo policial. Tal una vez que se llevan esta granada, las diligencias han continuado y a estas horas de la noche todavía siguen las policías recabando cualquier indicio o prueba para la investigación fiscal. Hay que mencionar también que hasta hace unos minutos podíamos contar al menos 15 casquillos de bala en la pista donde se encuentra este vehículo, al costado del vehículo y al costado de este lugar donde uno de estos fascinerosos salió arrastrándose todavía con vida antes de ser trasladado hasta el hospital. 15 casquillos lo que indica lo que ha sido la magnitud de este enfrentamiento entre policías y delincuentes que se disponían a concretar un atraco a un empresario por aquí en esta zona. Muchísimas gracias entonces por la información y lo que viene sucediendo todavía en esta zona de Los Olivos.